Muy bueno, luego de esta corta semana y esta semana también un poco controversial, luego de mi último mensaje del domingo, donde muchos mostraron su postura y leí detenidamente a cada uno de ustedes, muchos mensajes con buenos fundamentos, muchos mensajes inteligentes, muchos mensajes que estaban también de acuerdo, apoyando un mismo sentir, muy pocos mensajes odiadores y ofensivos, no pueden faltar alguno de ellos diciendo que ya no debería realizar este tipo de mensajes y que me dedique solo a las payasadas que realizo a través de mis videos. Bueno, solo en uno les complaceré, seguiré haciendo payasadas, pero en la otra dejar de hacer estos mensajes, lasimosamente no. Porque miren, estos mensajes que yo subo todos los domingos, este tiempo que destino a compartir con ustedes un mensaje desde la experiencia, como les contaba hace pocas semanas, mis experiencias bajo la tutela de Dios, es un compromiso que yo adquirí con Él hace ya más de un año. A Él me debo y es justamente a Él quien yo quiero agradar. Eso sí, consciente de mis errores, de mis límites, de mis deficiencias, de mis pecados, de mis luchas internas, que Él las conoce. Porque como se habrán dado cuenta, atrás mía no hay ninguna alas. Soy humano con miles y miles de defectos que todos los días pide a Dios tratar de ser una mejor persona y poder cumplir mi propósito aquí en la tierra. Hay un versículo en la Biblia, uno de mis favoritos, y es cuando los padres de Jesús, José y María, lo buscaban desesperadamente. Ellos habían ido en familia a Jerusalén, como todos los años, ellos estaban acostumbrados para las fiestas de las Pascuas. Y el travieso niño Jesús, a sus 12 años, no había regresado con sus padres a su tierra natal y se quedó en Jerusalén. Obviamente sus padres, al no encontrar al niño Jesús en la caravana de regreso, ellos regresan a Jerusalén y luego de tres días lo encuentran en un templo hablando con algunos maestros. Jesús, a sus 12 años, hacía unas preguntas muy inteligentes para su edad a los maestros. Ellos estaban maravillados por su entendimiento y discernimiento. Sus padres, al llegar, se quedan asombrados de ver esa escena y su madre le dice, literal, Lucas 2, 49, Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Capaz hay un zapatillazo por ahí. Entonces él le responde, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en los negocios de mi padre? Yo tengo claro que antes de ser ingeniero, actor, animador, hermano, novio, conductor, influencer, payaso, antes de todo eso soy un hijo de Dios, padre. Y con mis errores y desaciertos, a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Porque es lo único que realmente me mantiene vivo, realmente vivo. Su palabra, su amor reflejado en mis padres terrenales, en mis hermanos, en mi familia. A mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Por eso no puedo dejar de hacer estos mensajes. Por eso con mucho amor y respeto te invito a que te involucres a este negocio. Conoce al dueño. Es el mejor jefe, padre, administrador, el big boss. Dios, te invito a que te involucres porque con él la justicia siempre va a prevalecer. Con él no hay pierde. Es el mejor negocio donde puedas invertir tu tiempo, tus dones, tu talento, tu familia. Un negocio donde reina un jefe y un padre amoroso que no abandona aún en los momentos más difíciles como el que tuve que pasar hace un año exactamente. Pero él siempre ha estado, porque él es así. Él permanece fiel. Por eso, amigos, hermanos, yo estoy comprometido ciegamente con este negocio. Por eso los domingos le dedico a él mis redes. Porque él es dueño de esto. Él es dueño de esto. Él es dueño de esto. Los quiero a un mundo. Y welcome to the business.